Señor, eres tan increíble, te damos gracias porque nos creaste para alabarte. Nuestra oración es que sepas cuánto te amamos y que tu nombre y tu grandeza sean conocidos en toda la tierra. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá, mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá, mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá, mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad, me gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre los montes, sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá, mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad, me gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar.